Las huellas del pasado se hacen presente en una comunidad en las tierras altas de la Mixteca, Oaxaca, en México. Déjeme estar. Por eso pendeja de matarse a tu madre. Siente conmigo la ciudad. Donde sus historias se cruzan regidas por los usos y costumbres. Se les informa que nos concentremos hoy a las 3 de la tarde. Desde acá, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Ya estuvo bueno de servirle de tapadera a mi tío. Lo mejor es que te vayas. Quinta muestra de cine en lenguas originarias. Presenta Nudo Mixteco. Dirección Ángeles Cruz. Día Internacional de la Lengua Materna. Estreno domingo, 22 horas.